El Cesar es un departamento riesgoso para que líderes sociales y defensores de derechos humanos puedan cumplir con su labor humanitaria. Eso quedó reflejado en la alerta temprana 019 de 2023 emitida por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. De los 25 municipios del Cesar, 6 son de riesgo extremo, 8 de riesgo alto y otros 6 son de riesgo medio y 3 más tienen riesgo bajo. Todo esto se da por la acción de grupos armados ilegales como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los 6 municipios catalogados por ser riesgo extremo para líderes sociales son La Gloria, Tamalameque, Chimichagua, Pailitas, San Alberto y San Martín. El Defensor del Pueblo en el Cesar, José Hernández, explicó que los municipios con riesgo extremo son aquellos donde se tienen indicios de la inminencia de ocurrencia de la violencia con afectaciones graves a la vida e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales.